El Roberto Carminati, escenario tradicional, usted lo conoce, y yo también. Muy bien, a la cancha entonces los equipos, algunos pequeños, cotas, mejores de Olimpo, y Banfield que tenía la primera oportunidad para poner el encuentro 1-0. Era Cristian García quien aparecía y perdía ante la Uriana Tombolini. El gallego Méndez, ahora técnico de Banfield, pero que estuvo un breve interinato, iniciando su carrera como técnico. En San Menso Balmago. Exactamente. Y Víctor López pone en ventaja que supo ser compañero de saga del gallego Méndez en el equipo de Banfield, que fue campeón. Llegaría después David Vega. Qué lindo gol, Juan. Pegándole de afuera, derechito también, para los 10 mejores goles de la semana. Zurdazo, ahí está el Durka de Felipe. Es cierto, aquí sí lo presionamos a Juan Cruz. Si no está el gol de Rooney y este que estamos observando aquí de David Vega, automáticamente lo obligamos a renunciar. Sí, sí. Se terminaba el partido y parecía que la paridad era el resultado que mejor le quedaba. Sin embargo, había tiempo para algo más, porque en el minuto 45 llegará el envío de Martín Role y Carlos Salom es el que aprovecha el rebote que otorgaba Enrique Bolonia para tocar de derecha a la red. Fíjense, empezaba a jugarse el minuto 46 y Olimpo conseguía tres puntos vitales. Pensando que claro está en su objetivo de la permanencia. Dos a uno, León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!